Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes al contenido de vida integral en esta semana yo soy tu hermana Hermes Félix y te invito a acomodarte y a quedarte con nosotros porque verdaderamente tenemos un programa que dejará huellas en tu vida como saben mis hermanos cada semana entrevistamos a una personalidad de los medios de comunicación sobre todo de nuestra iglesia un político alguna figura entrevistamos pero lo hacemos con la intención de que cada uno de ellos deje algo en tu corazón y sobre todo la esencia de vida integral de comunicarte a Dios en este programa de que tú te quedes con la esencia del invitado el contexto completo del programa y lo sellamos con ese momento de oración que lo hacemos unidos todos en espíritu y en oración yo soy tu hermana Hermes Félix y te invito a que no te muevas a que te quedes con nosotros porque en breves instantes estamos de regreso con el contenido de vida integral ya volvemos y estamos de regreso familia nuevamente le damos la bienvenida con mucho corazón con mucha alegría yo me siento muy gozosa ustedes saben que cada semana entrevistamos alguna personalidad y a mí me gusta recalcar que cuando digo personalidad no lo digo ni por su nivel de fama ni por nada en absoluto que no sea una persona llena de Dios con grandes valores con grandes virtudes y sobre todo con gran compromiso en la iglesia que intentamos en vida integral que cada invitado cada semana de tu corazón una huella te deje marcado que no vivamos como aquella piedra que llega donde la lleva el río sino que vivamos la vida intencionalmente decididos por Cristo accionando yendo donde sabemos que tenemos que ir haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer y yo creo que son las palabras según mi corazón siente más propicia para presentar a mi invitada ya les hablé un poquito en la en la intro sobre ella pero aquí les describo de manera más detallada ella pertenece al movimiento de maús mujeres movimiento sumamente fecundo un movimiento que comunica verdaderamente a Dios este pasado fin de semana yo acabo de ver un gran testimonio de una persona que hizo en maús hombres y yo dije wow de verdad que esta gente está trabajando con Dios en el corazón pues ella pertenece a maús mujeres en la parroquia el buen pastor ella es digamos conductora o sea es familia pertenece a la gran familia de televida en iglesia unida con unilca verdad es una pasada coordinadora de unilca arquidiocesana pero sobre todo familia hermanos ella es una mujer con un gran testimonio de Dios y yo no quiero decir más abundar más para que ustedes lo escuchen de sus propios labios ella es Sayita Yvonne Mejía Batista bienvenida mi hermana gracias bienvenidas gracias por la invitación que alegría poder estar aquí me siento en casa me siento en familia definitivamente que bueno que te sientes en familia mi corazón se enchina de alegría porque si conozco un poquito de tu labor de lo comprometida que eres con la iglesia y con la sociedad que es algo que nosotros sacamos mucho a relucir porque la iglesia católica las personas de fe en general nos movemos hacia el ser humano vamos contribuyendo con nuestra iglesia pero también con la humanidad verdad que sí a mí me gustaría Sayita empezar un poquito atrás contigo porque la gente conoce tu rostro y yo creo que en la iglesia todos te conocemos pero ahí detrás de esa cámara hay familias hay jóvenes hay mujeres hay hombres que no saben de dónde vienes que no conocen a la sellita de adentro qué tal si te animas a contarnos cómo escuchaste la voz de Dios porque todos lo hacemos de una manera diferente que emoción mira cómo me pongo sí claro que sí esa es la presencia del espíritu santo que está en este lugar definitivamente mi nombre es Sayita y vos mejía tal como acabaste de mencionar hablar de mí es Cristo que habla por mí porque realmente él mora en mí donde nace Sayita nace a los cinco años desde los cinco años de edad que mi familia mis padres llegaron a santo domingo a san carlos el barrio amado querido donde hayan nacido también grandes discípulos del señor para llevar la palabra y a los cinco años tenía un temor tenía era como media tímida no hablaba nada y una compañera de mi mamá le dijo le dijo pero mira porque no llevas a sellita algún lado para que ella ese temor y ese miedo de hablar de que sea tan tímida por lo pueda superar pues ahí comenzó sellita en la nifra niñe franciscana con una doctrina de san francisco de asís wow mi amado mentor desde ahí como que sentí desde esa edad tan adolescente como ese cariño esa presencia de dios a través de san francisco de asís como lo viví como lo aprendí en la humildad en la sencillez aprendí de él a conocerlo en el amor siendo tan pequeña y luego entonces fui creciendo y llegó entonces ya a mi edad a los 15 y entonces pasamos a la juventud franciscana hay algún momento sellita hermana claro que sí hay algún momento en esa etapa de tu vida que tú quieras compartir con nosotros porque hay testimonios que contamos y otros que nos guardamos a veces para nosotros aunque deberíamos hablar porque claro que bien lo dice la palabra si nosotros no hablamos hablarán las piedras por nosotros hay algún testimonio que marcó tu vida en ese momento y que te hizo comprometerte para estar ahora en lo que estás claro que sí yo siento que ahí yo descubrí el inicio de un proceso de amar el servicio como dedicándome a los niños ayudando las catequesis colaboraba con todo lo que el sector ayudar para que grupos nos organizáramos para colaborar con la comunidad pero donde realmente yo siento que inició porque no es que tú comienzas a conocer al señor y que ya de repente tú comienzas a sentir no importa la edad algo en ti él va creando algo en ti él va construyendo ahora tiene que abrirle tu corazón a jesús no importa la edad tiene que abrirle tu alma entonces desde ahí desde esa niñez él comenzó a construir cuál fue la parte inicial que arrancó conmigo estábamos en la jufra ya a los 15 años y un evento de una joven que llegó a la comunidad se había ido la luz y llegó con un problema con una situación y para la gloria de dios yo comencé como a orarle no sabía sea tú sabes que a esa edad la oración comienza a tener ese con esa conexión pero real efectivamente tú tener como esa presencia del espíritu santo en tu vida por eso hay que pedirle la presencia del espíritu santo todo el tiempo para que te acompañe para que te guíe y sea él que te ayude en todo momento y cuando esa persona llegó con una situación mal emocional tenía problemas y yo me paré y cuando ella vino frente a mí yo le hice esa oración en el nombre de jesús y ahí descubrí que el señor me había hecho un llamado para mí cómo lo descubriste cómo lo ponemos en palabras llanas porque sayita y miro a nuestros televidentes a nuestra familia televida y a cualquier persona que nos esté viendo en alguno de nuestros medios porque el programa queda colgado en youtube alguna plataforma alguien pudiera decir se escucha muy bonito como ella lo está diciendo pero cómo identifico yo que estoy experimentando eso que estoy siendo llamada y me lo preguntan en las redes a mí misma cuando cuento algo me dicen y cómo usted sabe tal cosa uno sabe que está la certeza la emoción pero cómo lo viviste tú cómo lo ponemos en palabras llanas para que ese jovencito que está ahí llamado a ese servicio que tú estás haciendo esa madre que está ahí que va a misa y que quiere servir y que no sabe cómo hacerlo y que no sabe que nuestra iglesia nos necesita primero la fe hay que tener fe mucha fe la oración orar a abrir el corazón decirle que sí al señor pero una decisión firme constante perseverante yo creo que ese día marcó en mi corazón en mi vida una realidad que se quedó para siempre y fíjate a esa edad y todavía está la hora que yo sigo confiando en que voy camino a la santidad bendito camino a la santidad y para caminar a la santidad tengo que seguir dando paso firme tengo que seguir creyendo y yo invito como tú has dicho a esa mamá a ese papá que le cree a dios que le deje que dios sea dios y ese aceptar a dios que hermosa esa frase claro que dios que dios sea dios eso ha pasado en sallita en cada proceso de mi vida en todo tiempo he aceptado y entendido que la plenitud de dios ha llegado a mi corazón para que él construya en mí su voluntad nos da un ejemplo claro que sí una frase donde estos hermanos puedan entender más un poquito esa tremenda frase que has dicho dejar que dios sea dios en tu vida claro que sí nosotros vemos nos pasa una situación un problema vemos una realidad un diagnóstico que un médico no da el médico puede llegar un punto pero dios puede ir trascender más allá el señor puede lo puede hacer todo para mí entendí que la oración y mi relación con él totalmente de él a mí de esa desentendernos los dos y entender su mensaje enfocada en que la decisión que yo he tomado de seguirlo a él es con todo que te quiero decir es con todo es creerle en la fe en el amor en la alegría sobre todo en medio de la dificultad de la perfecta alegría siempre está en mi corazón mira te lo digo no hay un momento en dificultad y situaciones queridos que ustedes puedan vivir que si ustedes sienten y dejen que dios penetre en ustedes todo él lo va a resolver porque para dios nada es imposible para dios nada es imposible yo a eso estamos llamado a que el entrevistado hable más que el entrevistador yo te estoy dejando porque yo estoy impactada porque has venido a predicar yo me voy quedando con grandes enseñanzas de los de nuestros invitados dejar que dios sea dios el llamado al servicio totalmente entregarte a dios pero con todo toda tú sea parte de dios plenitud total en lo absoluto mira cómo vamos resumiendo lo que ha sido este primer segmento así es sayita tú que estás ahí tras las cámaras tú que escuchas cuántos años llevas en el servicio yo tengo ya bueno cumplí 53 o sea que no estamos llamados que tú dijeras tu edad sabes que él para mí la edad es importante porque entiendo que lo que he vivido en la fe en el camino en la conversión en el trabajo porque trabajo con los adolescentes trabajo en las cárceles en todo donde señor me llame algo importante no apegarnos a nada sino que el servicio sea de dios y mientras nosotros podamos disminuir en el servicio más grande hacemos la misericordia y la presencia de jesús en las vidas de cada uno de nosotros entonces yo siento que todo lo que ha caminado sayi pero y cómo tú lo haces yo te preguntaba los años en el servicio no desde esa edad desde prácticamente te puedo decir la firmeza desde los 12 años continuamente permanentemente no ha habido un descanso para sayita no existe descanso ese descanso va a ser cuando el señor esté ahí frente a él verdad porque estamos trabajando cuando trabajamos para el señor hay como un descanso permanente totalmente estás agobiado no se renueva de él te llena te va capacitando te va fortaleciendo va capacitando y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis porque muchas veces nosotros nos sentimos llamados 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 a colaborar y no te estoy hablando solamente en la iglesia tú puedes estar siendo llamado a colaborar en tu trabajo para crecer llamado a colaborar más en tu matrimonio para que sea más fecundo para que tu matrimonio progrese crezca verdad en valores en virtudes en todas las áreas de la vida por eso este programa se llama vida integral claro que sí porque tú decías toda tú todo uno porque dios es dios en todo uno por completo sobre todo quería expresarte que hay algo que ha marcado mi corazón en mi camino y es cuidar el corazón de todos los que en mi vida van transitando sea ellos a mí o yo a ellos cuál realmente ser testigo fiel del amor de dios cuidando cada corazón en el trabajo con mi familia con mis vecinos con mis compañeros aquí en el programa ahora hemos visto cómo has experimentado el amor de dios en tu vida claro que sí en el perdón en la misericordia experimentado el amor de dios en ver las proezas y grandezas que él hace en mi vida de todo ha dado sanidad y mi yo sí yo no podía tener hijos yo era diagnosticada con documentos y todo y a través del padre milano tardís que le mando al padre celestial que sé que está gozando de la salvación y a través de él profetizó que yo iba a quedar embarazada tenía un año y pico casada con mi esposo carlova y no salió embarazada pues el señor en más resalta gracia en una visita por eso es que nosotros tenemos que pedirle a dios y confiar en dios permanentemente amén creerle permanentemente y ahí entonces hizo profis profetizó a través del espíritu santo que iba a quedar embarazada y no solamente me regalo cuánto tiempo tengo tres él duro dijo que en tres meses profetizó que en tres meses iba a quedar embarazada y así para la gloria de dios una maravilla tuve a joel mi primer hijo me regaló un segundo que a los se va y una tercera que ya que se iba a cerrar me regaló a carla luciaba un milagro de dios y que resultó que el segundo carlos se salí nació con una enfermedad de neofromatosis en la piel que son neurofromatosis tipo 2 que son enfermedades tumores en el cuerpo sin embargo mi hijo los médicos daban hasta los cinco años y hoy carlos se tiene 23 24 pero ella cuenta los testimonios así como agua que va corriendo porque es una maravilla grandes y ella dice yo era estéril y dios me sanó en una palabra de conocimiento a través del padre Emiliano Tardif dijo a los tres meses estarás embarazada con un diagnóstico con un papel que decía que no podía tener hijos yo no me lo imagino como lo enfrentó en ese momento y de repente su segundo hijo con una enfermedad que le daban hasta los cinco años de vida y cuántos años tiene 24 años bendito sea dios con eso nos vamos a una brevísima pausa y ustedes ven que delicioso esta entrevista entrar en el corazón de un ser humano y de una mujer conocida en la iglesia pero que yo no sabía nada de esto y probablemente mucha gente tampoco así que usted no se mueva porque regresando de la pausa retomamos un puntito más de su testimonio y entramos en lo que es su vida pastoral su labor en la iglesia que es enorme hermosa y que de seguro dejará tu corazón marcado no te despegues ya volvemos estamos de regreso familia en el contenido de vida integral nos gozamos nos llenamos de muchísima alegría miren es que cuando uno ve testimonios tan contundentes esta mujer acaba de decir cómo era estéril y dios la sanó como su segundo hijo los médicos decían que no pasaría probablemente de los cinco años y hoy tiene 24 años pero yo quiero preguntarle a nuestra invitada sayita ivón mejía batista o coheña o coheña que hermosa a mí me gusta decir los nombres completos porque una vez teníamos a un invitado aquí a omar fernández y como hijo de un expresidente yo le llamé por sus nombres completos y dos apellidos todo su nombre y él dijo qué bueno porque a veces la gente cree que sólo soy hijo de mi padre también tengo una madre y a mí me marcó el corazón entonces yo digo los dos nombres si hay y los dos apellidos muy bien para que el invitado con eso verdad que sí hay una cosa con la que me he quedado de todos esos momentos si pudieras resumir uno algo que te tiene aquí conjugando la esposa la madre y con la gran labor que estás haciendo en la iglesia que ya vamos a desglosar cuál sería ese momento uno solo digamos así contundente mira para mí en este labor pastoral familiar de vida comunitaria camino de fe para mí lo más fuerte fue en la pandemia donde fui a nueva york a llevar a mi hermano que los médicos le habían diagnosticado ya que no iba a tener vida y fuimos a ya para buscarlo sea para venir de retirada para santo domingo fuimos por tres días y tuvimos que quedarnos porque ya habían cerrado la frontera y quedarnos con mi hermano allá con mis hijos aquí mi esposo mi familia quedarnos en un lugar donde no es tu casa pero aunque él estaba un tiempo viviendo allá y luego entonces verlo morir frente a mí un hospital sola y a través del teléfono tratar de que un sacerdote le diera la unción y tratar de que mis hermanos se despidieran creo que ha sido dentro de tantos testimonios tantas vivencias que me han hecho fortalecer la fe no salir corriendo sino madurar la fe eso es lo que ha hecho cada proceso y cada prueba creo que verlo frente a mí en un estado ya terminal en las condiciones que estaba con las piernas ya porque hay una suficiencia cardíaca de genética de familia y ver a jose luis mi hermano mayor verlo frente a mí sin poder prácticamente hacer nada sino simplemente verlo que ya estaba partiendo con el padre entonces sentí cuál era mi papel mi papel era la conversión de mi hermano mi papel a la salvación de mi hermano el papel mío era tratar de que la familia en medio de lo que no había nada el espíritu entonces hiciera la obra el señor hiciera la obra y así a través de los teléfonos pues se pudo no pudimos se pudieron despedir de él el sacerdote el mismo tuvo su proceso los médicos abrieron camino me permitieron entrar estar con él y creo que ahí ahí una vez más puedo confirmar que el señor está conmigo está de mi lado y también está contigo con tu familia está con tus hijos nunca te va a abandonar si abrazas la fe la esperanza y la misericordia de dios que está contigo creo que eso fue un momento sumamente y cuando ya él había partido a la casa del padre tener que traerlo en cenizas tú sola y creo que en esas condiciones gracias a dios también ángeles que mandan al es un amigo de él muy bueno ahí no dio la mano pero te quiero decir que fue un momento de despedida que solamente se vive y se puede pasar ese proceso de la mano del señor y yo creo que tú también en tus situaciones en lo que tú estás viviendo en este momento llama a tu hijo a tu hija y dile señor yo estoy en tus manos creo en ti y eso es lo que yo encárgate de mis cosas que yo me encargaré de las tuyas hay una alianza con mi señor muy grande muy firme de que primero a él y todo lo demás él se encarga igual como se encarga de tu vida que se encarga de lo que estamos aquí presente y de cada uno de los hermanos que están tras pantalla es muy hermoso escucharte es muy hermoso escuchar a alguien con esa convicción de dios en el alma con esa certeza de lograr de dios te escucho pero te miro te va a los ojos y eso siento veía como te quebraba hace un poquito al hablar de tu hermano pero es normal lo que ha vivido es grande es fuerte la satisfacción de sentirte que él estaba ahí que la presencia de dios está estado en mi vida en cada momento en cada espacio en cada proceso en cada prueba y en la vida pastoral en cada servicio de saber que le servimos a dios no al hombre que pasa en la vida de sayita cuando decide dedicarse casi por completo al servicio de la iglesia que haces en la iglesia para los hermanos que de repente no sepan probablemente cómo comienza ese servicio que haces donde estás háblanos un poquito de lo que es tu misión tu trabajo mi misión inició en la nifra en la jufra íbamos a los hospitales íbamos a la casa san francisco de asís caminamos en la casa de san en los barrios de san carlo casa por casa misionando llevando la palabra eso como que era algo que yo sentía que estaba como abriéndose como una necesidad que no importa la edad lo importante que en cada edad que dios te permita como el divino niño jesús en esa misma edad también él te va como haciendo sentir su presencia entonces cada cada vez que yo iba y participaba en una acción social iba a las cárceles también ya cuando tenía 18 años cada actividad cada servicio yo sentía que me relacionaba más me estaba comenzando a identificar porque una cosa es que tú te entregues una cosa es que tú vayas apoye y otra cosa es que tú lo vivas yo estaba como sintiendo que algo me estaba llenando que algo estaba a mí una necesidad de servir y entonces porque lo hacía en mi casa lo hacía con mi mamá entonces ya lo pasé a la parte afuera a las amistades en el colegio y donde quiera que yo que estás allí está ahí está la muchachita y no hay que esperar que no yo si hay que hacer algo se hay que coger y hacer cualquier actividad que no hay que mandarme yo estoy ahí para servirle 24 7 a mi señor entonces comencé como te decía en la cárcel en los hospitales y así fue una experiencia en ese transcurso que nos puedas compartir claro que alguna experiencia como testimonio o a veces hay experiencias que son dolorosas pero que son necesarias que el señor les permite en nuestras vidas para crecer si yo para mí la experiencia a nivel de discipulado de servicio en la cárcel en ajayo mujeres que viviste ahí si trabajo con con el ministerio kairos que es menico donde vamos a servirle al señor todas las hermanas y mi primera experiencia cuando fui fue animando yo canto brinco me de patillo todo con tal de que todo el mundo siente ese amor y sienta la presencia de dios ahí estoy yo para que el señor utilice y entonces estando en ese primer servicio una de las internas se paró y fue donde mí y me dijo no cantes porque a veces como que hay un impacto que el otro te ve y puede ser que no crea que sea real pero tú sí sabe que de dios tú sí estás seguro que del señor porque cuando es en nombre del señor todo es diferente tuve todo bien tú no ve nada todos como que siempre está bien hay una perfecta alegría y ella me dice en el oído no cantes y yo sigo cantando ella va a su asiento y vuelve y me dice y yo seguí cantando y la seguí llenando como de amor señores y me tocó en mi mesa me tocó otra conmigo y cuando ya en medio del retiro del servicio con ella ella me abrazó y me dijo que gracias porque yo no tomé otra actitud sino que yo no vi el pecado en ella sino vi la obra que dios iba a hacer en ella y tu respuesta fue de amor ella se acercó de una manera tal vez agresiva fuerte pesada pero no respondiste así no al contrario ella te dio una cachetada y tú le pusiste la otra amén amén prácticamente a veces nos cuesta vamos sacando lecciones vamos aprendiendo estaba en una cárcel y era una reclusa la llamamos interna la llamamos interna así y son y no solamente eso sino que nosotros nos preparan para que nosotros sepamos que ahí lo que vamos es a dar amor y cómo ellas van cambiando sus vidas y tú dices dios mío pero cuánta necesidad y me quedo en casa cuánta necesidad y me quedo simplemente sin hacer nada donde hay tantas necesidades y ahí comprendí de verdad en el servicio que el señor había hecho un llamado muy grande y que esa es esa entrega y ese amor incondicionar era sin límite esto es hasta que no vayamos de este mundo y allá arriba vuelva a saber qué va a ser con nosotros que más aparte de todo esto cómo continúa tu servicio que otras posiciones has ocupado que otros ministerios realmente siempre a todo el mundo les digo que la parte de lo que ocupado no me gusta mencionar porque siempre he dicho que no es el puesto sino es el servicio el servicio que dije comencé primero en la nifra la jufra después llegó a san carlo el grupo de oración de lo carismático ahí conocí el espíritu santo y ahí comencé entonces a trabajar en mi comunidad con grupos grupos de oración en el colegio en la escuela llevaba en la universidad ustedes saben conquistando corazones porque no podemos quedarnos ahí estamos llamados a llevar la buena nueva entonces después llegó maús en maús que ustedes saben que la hermandad de maús es testimonio y servicio ahí pude requete confirmar gloria a dios que estaba llamada a servir 24 7 con amor como lo fuera jesús mirando el rostro de jesús de la hermana no importa donde esté en mi trabajo también y actualmente visitó los jóvenes también que están privadas de libertad que son niñas antes de llanajayo las acompaño estoy también en mi parroquia que con el padre catalino dios me lo bendiga que es un pastor con olor oveja mis queridas hermanos buenísimo dios me lo acompañe me lo bendiga y ahí entonces hacemos trabajo acompañamos en las comunidades las asambleas y actividades que son miren propiamente que le quiero decir con esto que realmente mi servicio pastoral va hasta los confines que hace saguita diario donde el señor me envíe me llaman de una comunidad saguita el señor te necesita y estoy yo siempre y cuando el señor me confirme que ahí como es un día en la vida de saguita una mujer tan ocupada porque es madre es esposa brevemente porque tenemos que hacer una pausa como es un día tal cual te levantas a qué hora horas como decides dónde vas qué hago como es un día hay me levanto a las cinco de la mañana a orar porque la letra divina te enseña a dedicarle ese tiempo al señor dedicarle ese espacio no de lo que nos queda sino darle de calidad importa esa hora media hora me levanto a las cinco de la mañana a orar wow tengo mi dedicación en mi oración independientemente me entrega mi rosario con mi mamá maría que ella es la intercesora que va de la mano sin el rosario sin maría nada definitivamente mi querido se les invito también a amar a maría abrir su corazón a ella porque para la misionar para ser discípula para caminar este camino esta trayectoria necesitamos tener a maría necesitamos tener ese acompañamiento porque sólo no podemos hacer entonces te levantas a las cinco horas así ahí comienzo a preparar mi alimento para llevarme porque mi esposo está durmiendo mis hijos carla se levanta a las siete de la mañana me organizo y ya a las siete arranco para mi trabajo en ministerio de obras públicas que ustedes saben en el área de control interno algo que también quiero decir uno nunca sabe de que uno va a vivir pero tampoco sabe lo que le espera y lo que uno va a la experiencia que va a tener y siento que en el ministerio de obras públicas mi trabajo dios me enviado ahí para un propósito hay que saber qué propósito dios te trajo aquí por un propósito para que llevarle los corazones a todas esas familias la integridad a nivel de toda la familia y eso dios lo ve dios eso es una maravilla porque es un mensaje muy bueno y muy positivo entonces en el ministerio de obra pública trato de ser una buena compañera me fajo estoy ahí organizando los trabajos tratando de trabajar equipo y sobre todo enseñándole cuidar los corazones estoy pendiente del ministerio que estoy entregando de unilca que ustedes saben que unilca unión nacional de laico muy importante en esa misión de unilca coordinando unilca los coordinadores de todos los movimientos ahí pude entender que hay que amarnos independientemente que tú estés en una comunidad yo estoy en una comunidad somos uno en cristo y los carismas y los tones son para compartirlo así que comparte bendito sea dios con eso nos quedamos compartir los corazones compartir los carismas porque somos miembros de un mismo cuerpo cristo jesús nuestra iglesia nos vamos a una pausa unos instantes y cuando regresemos vamos a orar también con mi hermana sayita vamos a tener un momento de oración y también vamos a profundizar un poquito más con una sola pregunta que me queda por hacerle yo creo que ustedes saben cuáles ya volvemos de regreso familia aquí con nuestra invitada seguimos penetrando en su corazón en su misión y hay algo que me ha marcado mucho es esta alegría a pesar de todo esta alegría en todo momento es la alegría que pone dios independientemente lo que estemos viviendo dios es dios y siempre que le permitamos ser dios él va a obrar él va a estar aún en esas circunstancias en las que tú crees que dios no está tú no lo ves pero él siempre está presente sayita te escuchamos y pudiéramos pensar bueno es que en la vida de sayita que hermosa vida dios la ha asistido en todo momento ha tenido gente querida a su alrededor yo estoy segura que en algún momento has querido tirar la toalla porque a todos los seres humanos nos pasa en algún momento te tiraste de rodillas al santísimo y le suplicaste al señor ayúdame ven en mi auxilio sentiste frustración porque es un sentimiento humano yo estoy segura que en algún momento algo sucedió en la vida de esta mujer victoriosa alegre fervorosa pero algo en el corazón de sayita en algún momento no estuvo bien como probablemente no está en algunos de nuestros invitados y dios llegó a rescatarte a suscitar su amor a devolverte a la alegría puedes compartir con nosotros mira mirándote a los ojos y mientras me hace esa pregunta también entraba en la tuya y buscando esa esa dentro de mi alma para que sea mi corazón que hable yo creo que ese momento que pasó en mi vida fue cuando hice maús el retiro de maús porque yo llevaba me había casado y tú sabes que cuando uno se casa con el trabajo los dos éramos de pocos recursos había que trabajar de las familias y ayudarnos pues en ese momento uno se retira de un servicio pastoral todos los días como yo siempre he servido 24 7 donde quiera que esté trabajo o sea también si tengo que estudiar estudio y el tiempo el señor es que abre el tiempo si dejas en la 24 la te da para todo entonces cuando llegó al retiro de maús en ese momento no tenía una vida pastoral 100% como ya había tenido y hasta mi madre me decía sayita pero tú sabes que tú estás para servir al señor y cuando hice el retiro de maús que vi la mi papá falleció mi papá falleció de una manera conscienciosa cardíaca también sentí verdaderamente en mi corazón en mi corazón que el llamado a ese señor del cual yo le sirvo le oro y profeso pero qué pasa que en ese retiro pude reconfirmar la alianza y el pacto que dios había hecho conmigo bendito sea dios y desde entonces desde ese momento no ha habido un momento en el nombre poderoso de jesús que yo haya sentido te lo digo con mi corazón en la mano que que no haya sentido porque porque lo que lo que lo que sentí era ser entrar a la plenitud con él con mi padre amén en la plenitud con el espíritu santo en la plenitud con la virgen entonces ciertamente a partir de ese momento que después quizás se retiro 15 días después mi madre falleció y no estaba enferma qué quiso decir eso qué quiso decir eso no era para que yo me abandonar y no creyera te estoy buscando te estoy sirviendo y sin embargo me está pasando esto a mí a mí me tiene que pasar a mí me va a pasar ahora la manera como yo lo estoy viviendo es la diferencia esa es la diferencia bendito sea dios entonces alianza y se cumplió que hermoso brevísimamente para que nos alcance el campito para orar si estuviera físicamente porque jesús está aquí con nosotros totalmente se siente la presencia de nuestro dios trino y uno pero si jesús te estuviera entrevistando te estuviera haciendo estas preguntas este conversatorio es una paradoja que harías tú que le preguntarías o qué le dirías solamente le diría una palabra mi padre celestial gracias por estar en mi vida gratitud eterna gratitud eso siento ahora que me está abrazando que está conmigo y cuando te dije que te miré a los ojos y lo sentí era porque la presencia estaba ahí y siento siento eso siento que si él estuviera frente a mí ese le diría eso gracias gracias por morir en la cruz por mí gracias por liberarme gracias por darme la oportunidad del perdón y la misericordia gracias por tanto y por tanto y por todo que hermoso a ustedes mis hermanos para agradecer a dios vamos a orar en esta en esta noche vamos no podemos cerrar una noche de vida integral para nosotros es una fiesta claro hacer vida integral escuchar testimonios escuchar la labor inclusive los momentos difíciles porque ahí vemos también y más que nada la mano de dios hay que alabar a dios yo te invito a hacer conciencia de este momento son unos minutos nos van a poner una musiquita de fondo que siempre nos ponen el ave maría etcétera y nosotros vamos a orar si tú estás en una cama y desde ahí nos ves si tú nos escuchas a través de un dispositivo tras las rejas de un hospital de una cárcel perdón desde la cama de un hospital tras las rejas de una cárcel si nos escuchas desde la miseria desde la ingratitud desde todos esos vicios que están en nosotros porque bien dice el apóstol pablo no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero y todos somos pecadores jesús no mira tus pecados jesús mira tu entrega tu corazón lo que tú hoy quieres decirle lo que tú quieres hacer ven a los pies de jesús nosotros estamos aquí para orar por ti somos una familia somos un solo corazón así que yo te invito a cerrar tus ojos nuestra hermana sayita nuestra invitada va a orar por nosotros y no importa que sea breve dos minutos no importa dios traspasa el televisor el celular el tiempo para él no existe absolutamente nada basta con que abras tu corazón y recordarás que un día dos mujeres en el canal católico en el canal de la familia estaban orando y dios te sanó y dios te liberó y dios te rescató y dios te levantó oremos gracias señor en este momento te damos por tu presencia en este lugar gracias padre porque para ti nada es imposible gracias jesús por penetrar estos medios para llegar al corazón de cada uno de nuestros televidentes gracias señor por el amor gracias señor por la plenitud de saber que tú estás con nosotros que tú camina con nosotros que tú nos acompaña desbordando ese inmenso amor derramado en la cruz gracias señor por la vida gracias jesús por cada familia que en este momento se están agarrando de las manos para alabar y bendecir tu santo nombre para agradecer que a través de este espacio hoy nos hemos puesto de acuerdo para invocar tu presencia y agradecer el amor derramado en cada uno de nosotros gracias señor por llamarnos por nuestro nombre gracias jesús sacramentado por quedarte en la eucaristía en la sangre preciosa derramada para que cada uno de nosotros nos lavemos y nos envolvemos en tu amor gracias en esa gracia infinita que nos tiene a cada uno gracias jesús por quedarte en nuestros corazones habita siempre en cada uno de nosotros y el altísimo estará siempre en cada una de nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento bendito y alabado sea tu santo nombre te alabamos y te bendecimos señor gracias señor porque hoy el milagro se ha hecho presente gracias señor porque estás derramando sanidad señor gracias porque en este momento hay un corazón que está diciendo señor yo te necesito pues ahí está el padre el que te ama el dador alegre en la perfecta alegría jesús eucaristía está contigo en el nombre poderoso de jesús que viví reina por los siglos de los siglos junto a nuestro madre maría amén amén gracias gracias señor gracias señor por esta por esta noche gracias por este momento gracias por regalarte a nosotros gracias por darte a nosotros gracias señor gracias señor gracias gracias con el alma gracias con todo el ser con cada fibra de nuestro ser gracias con mucha alegría esta es la mejor manera de despedirnos diciéndote gracias gracias y dándote gracias a ti hermano hermana que estás ahí tras esa cámara y que te has quedado ahí con nosotros para escuchar para compartir pero sobre todo para alabar y bendecir a nuestro bendito y alabado síguenos en nuestras redes que aparecen aquí debajo arroba vida integral arroba ermis feliz comparte con nosotros tu petición de oración o también tu testimonio nos despedimos hasta una próxima entrega de vida integral en la cual estaremos con otro invitado que también dejará huellas en tu corazón yo me despido con mucha alegría diciéndote hasta luego gracias gracias por la invitación dios te bendiga a ti también a tu familia y todos tus compañeros que dios gracias corazón y a ustedes gracias 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 hasta el próximo sábado y y